es un licor basado en frutas básicamente esa bueno en el salvador es parecido como la chicha pero esa es fruta fermentada básicamente pura fruta y eso lo hacen cuando las mujeres y por qué tradición no ha sido así ver abuelito fue bien poquito pero chiquita no era como una coca para decirte para decirte que davis se sintió para la última pelea que hice yo en mi casa yo tenía una botella grande y la saque tania en el segundo ya estaba ido ya estaba ya estaba hablando fue cuando también fue cuando dar las bizcoches alineando las viandres y de ahí si es y para hembra sacan 3 o 4 botellas y ponen un tapón le sellan bien eso hasta que cumpla 15 esa es la tradición a la madre pero ese veneno completo esa es buena borrachera tienes que este abuelito tienes que ir a cuba a celebrar unos 15 y por eso es que tu familia andaba bien alegre en estos dos 15 todavía está bien todavía está bien porque hace un 4 abuelito como trailero, como trailero, ves, haciendo a cuba a cuba a cuba, 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 cuba y cuba